Amantes Amantes por ahí yo muchas veces vi de noche alegres caminar Extraño brillo los rodeaba y parecía luz celestial Pensaba entonces yo que ese hermoso amor no habría de conocer jamás Nunca en mi cara tan horrible podría brillar luz celestial Más de repente un ángel sonrió hacia mí besó mi feo rostro sin temblar Me atrevo a decir que está pensando en mí hoy las campanas al sonar La oscora torreada brillar y debe ser luz celestial Más de repente un ángel sonrió hacia mí Más de repente un ángel sonrió hacia mí ¡Ve a te, María, siempre vicino! ¡Ve a la domita aérea del cielo! ¡Gracias! 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 María, tú sabes que muy puro soy, no como el vulgo débil y banal. Entonces, María, ni por qué su danza veo y sus ojos como llamas son. La veo, la siento, su pelo negro tiene sol, me quema ya sin pierdo la razón. Cual fuego de infierno, me quema el corazón, mi puro deseo, maldita tentación. Mi culpa no es si me burcó, fue la gitana quien la llama encendió. Mi culpa no es si he actuado mal, pues es más fuerte el demonio que el dolor. Dejame, María, desde su hechizo cruel, si no su fuego a matarme va. Destruye a Esperanza, que pruebe el fuego de los velos, o deja que sea mía y mi acero. Ministro Frommel, la guitarra escapó. ¿Qué? No está en la cadera, se fue. ¿Pero cómo? Me importa, la cual me la hallaré. La encontraré así tenga que quemar todo el país. Hay fuego de infierno, gitana escondera. El envío no esarily. ¿Qué? En piedad de ella, y en piedad de mí, ella mía será coarte más. En piedad de ella, y en piedad de mí, ella mía será coarte más. Mi derrota y mi condeno, y una mano tenderán para evitar mi hundimiento, y después voy a caer sin tener remordimiento. Me vas a destruir, me vas a destruir, te voy a maldecir hasta el fin de mi vida. Me vas a destruir, me vas a destruir, lo pude predecir desde aquel día cuando yo te vi. Y me vas a destruir, me vas a destruir, me vas a destruir. Y pecar mi obsesión, deseo que me atormenta, que me convierte en bufón. Que me aniquila y azteja, no vendes más que ilusión. Te quiero odiar y quererte, bajo tu enagua y faldón. Bailan la vida y la muerte. Me vas a destruir, me vas a destruir, te voy a maldecir hasta el fin de mi vida. Me vas a destruir, me vas a destruir, lo pude predecir desde aquella vez, la primera vez. Me vas a destruir, me vas a destruir, me vas a destruir. Yo me sentí a invernar y he vuelto a reverdecer, yo me creía de hierro en el que bar del placer. No quiero que me consuma, el mirar de una gitana, desea tener más misterio, más que la luz de la luna. Me vas a destruir, me vas a destruir, te voy a maldecir hasta el fin de mi vida. Me vas a destruir, me vas a destruir, lo pude predecir desde aquel día cuando yo te vi. Me vas a destruir, me vas a destruir, me vas a destruir. Me vas a destruir. Me vas a destruir, me vas a destruir. Me vas a destruir, me vas a destruir, me vas a destruir. Sensualidad, dame la sensualidad De ese cuerpo tan virginal, dame la sensualidad Nadie antes que yo, jamás te acarició Mi ángel pecador, yo te amaré con el oscuro amor Con tu mirar, encendiste en mí la pasión La palabra se inventó para su piel Al mover su cuerpo matarás con él Volar de un ave que me ha de estremecer Un gran infierno se abrirá A mis pies, en su vestido tiembla la sensualidad ¿De qué me servirá rezar a lo que da? ¿Quién de tirar la primera piedra a escapar? Porque ese hombre no podrá vivir en paz Oh, luz y piel, no déjame por una vez Que ha caído en el cabello desmeral Él, en su bello cuerpo se encarnó Tu piel, para que años yo nunca pueda hacer Pues quién si no despierta en mí esta pasión Que bien podría consumar mi perdición Con ella lleva el pecado original Por desearla voy a ser un criminal Pues, ella que es la imagen del gran pecado Hoy portará la cruz de nuestro redentor Por una otra edad Por otra edad Por otra edad Por otra edad Por otra edad Abrir la puerta del jardín De esperar Ve A pesar de su embrujo Flor de piel La doncella no es carne de burde Cuando se mueve, mueve mi imaginación El arco iris de su falda es mi obsesión Mi dulcinea deja que te sea infiel Antes de que te sea para siempre fiel Quien Quien Se atreverá No mirar Belleta Igual Sin convertirse en una estatua de sal O flor de lis Yo no soy hombre de fe Y tomaré la flor de amor de esmeralda En su vestido En su vestido tiembla la sensualidad De que me servirá De que me servirá Rezar a la noctedad ¿Quién De tirar la primera piedra a escapar? Porque ese hombre no podrá vivir en paz O lúdifé Déjame Por una vez Que a calície El traelio De que me servirá De que me servirá A la vez De que me servirá Gracias por ver el video.